La campaña que se cumplió este miércoles 19 de febrero en el Parque Simón Bolívar es parte de una estrategia nacional para aprovisionar los bancos de sangre. En Loja nosotros queremos llegar a 200 pintas. Todas esas campañas masivas normalmente las hacemos previo a un feriado, a un feriado nacional, porque sabemos sobre todo carnaval, que es una fiesta muy activa, donde hay muchos accidentes. La respuesta de la ciudadanía fue bastante buena, tomando en cuenta los tiempos que se requiere para cumplir con esta actividad de carácter solidario, enfocada principalmente en salvar vidas. El proceso desde que el donante arriba pasa los filtros necesarios y concluye la extracción, no supera más allá de 15 minutos. No es doloroso, no produce ningún tipo de trauma. La cantidad de sangre que se logra obtener está destinada, como se ha dicho, a responder a emergencias y a temas rutinarios. Muchísima demanda también el tema de plasmas. Tenemos muchísimos pacientes en solca con leucemia que necesitan, por lo menos, hay días que necesitan hasta 22 plasmas. De manera diaria también está la posibilidad de donar en las instalaciones del Banco de Sangre en la Avenida Universitaria Iquito. Todos los días haciendo campañas, excepto el domingo, pero todos los días estamos haciendo campañas en nuestro Banco de Sangre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!